Música Otra vez se lanza contra Alurete Mola este loco Otra vez se empieza a atacar a Alurete Mola Ya lo sueña Alurete Mola Ya lo ve hasta en la sopa Música Música Con pseudoambientalistas y todos los medios de información Pero es Alurete Mola que se ha hecho inmensamente rico Como pseudoperiodista porque realmente es un defensor de la corrupción en el país Es un periodista vendido, alquilado, que se ha hecho inmensamente rico Con esta noble actividad del periodismo Todavía estamos esperando que nos informe cómo fue Que adquirió seis departamentos Uno o dos de ellos en Rubén Darío Quienes viven aquí en la ciudad Saben que es de las zonas más exclusivas Donde están los edificios de departamentos más lujosos Donde viven pues grandes empresarios No todos corruptos Y políticos Eso sí, casi todos corruptos Y periodistas como este señor Pues sí amigos, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años Y seguimos teniendo a un presidente que todavía no le cae el 20 Que es presidente de uno de los países más importantes del mundo ¿Qué hicimos los mexicanos para tener a un presidente así, que nos avergüence todos los días? Pasa el tiempo, seguimos teniendo a un presidente amargado, enojado, corajudo, envidioso, injuriador ¿Por qué ese odio contra Loret de Mola? ¿Será que Loret le está ganando la partida y Obrador se siente humillado y contraataca a Loret cada vez que puede? Porque tanto en su programa de radio, como en latinos, en la televisión Pues ahí parece que todo lo que dice Loret le molesta a este loco de Palacio Parece que allí le está ganando los argumentos Loret Pareciera que también Loret le está ganando en los éxitos de cada uno de ellos Y el Cacas está nervioso, está envidioso ¿Qué tendrá el Cacas? ¿Por qué mientras Loret es exitoso en sus programas de radio y televisión Adquiriendo varias propiedades Obrador se ha conformado con ser un merolico de barrio y de colonia Aludiendo a la austeridad republicana Y nada más conformándose con un ranchito que tiene allá por la chingada Además, porque Loret lo ha exhibido como lo corrupto que es Y Obrador no ha podido descubrir ningún negocio sucio de Loret Por esa frustración de este Cacas Por eso lo odia, por eso lo denigra Por eso todos los días lo arremete contra él Porque no ha encontrado nada incorruptible o nada malo Nada que esté fuera de la ley que hace Loret Pero de todos modos, está empeñado en destrozar y destruir a Loret Desaparecerlo del mapa Está resentido Porque todos los proyectos que ha iniciado Y el modelo de país que él quiere No ha logrado Está frustrado, resentido Mientras que durante todo lo que ha aprendido Y todo lo que ha iniciado Han sido puros éxitos Loret El otro loco, pues puros fracasos Porque es un fracasado Y además está frustrado Porque no pudo doblegar al INE Y no podrá Porque aquí estamos los mexicanos Para impedir que eso pase Y defender nuestra democracia También porque se viene la marcha más grande Que jamás haya visto en su contra Y no lo puede concebir Estas señales, amigos De que ataca tanto a Loret Y que está frustrado y todo eso Esto lo único que a lo mejor quiere decir Es que está herido Está aturdido Y está próximo a caer Junto con todos sus seguidores Que lo siguen ciegamente Y saca su frustración Atacando a Loret La fiera está herida Y por eso se lanza en contra de Loret Porque a lo mejor son patadas de ahogado Está pronto a caer Y su teatro del humanismo mexicano Va a caer Así que, amigos Todos al Zócalo Para el 26 de febrero A marchar Y a demostrar Que somos más Los que pensamos Los que sí estudiamos Y los que estamos Al alba Estamos despiertos Para defender a México Y en el próximo En las próximas elecciones de 2024 Quitarnos esta afrenta Que ha venido a nuestro país